Como el viento quema pisa, cuando sopla y cae la brisa, ven y soplazó en ti, y mi corazón vuelve a lentir, y se revuelva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, vela mi vida, como yo me había dado, y al desierto grita Dios, desciende sobre mí, como la brisa, que destine sobre mí, como el enviar su vida. Espíritu de Dios, vela mi vida, como el enviar su vida.